A mí me contaron una vez que fueron a hacer un show privado y la gente terminó llorando. Y sobre todo la que era la agasajada ese día. Creo que lo cuentes de ellas. ¿Qué pasó, Nara? Fue un pleaño sorpresa. El marido la quiso sorprender con el carnaval. Que no van ustedes cuatro, van un montón. No, éramos como ocho bailarines. Y se puso a llorar. ¿Por qué? No, no quería una sorpresa. No le gustan las sorpresas y se puso a llorar. ¡Qué emoción! ¿Y qué hicieron? Nada, bailamos. Igual le hicimos el show. Lo hicimos, sí, pero... ¿Qué profesión? En el que lloraba la agasajada, ellos le chupó muy bueno. Si hubiese muerto, ellos bailaban. Nosotros seguimos el show. Y ella en un rinconcito llorando. La pasó muy mal. La pasó mal. Y eso que el show es bueno. Es buenísimo el show. Es bueno el show. Claro, pero no da para llorar. No, no. No da para llorar. Pero no le gustaban las sorpresas. Es bueno, yo lo he visto.